Y sin embargo, a veces tienen que improvisar o incluso decirle al paciente, búsqueme esto donde lo encuentre y tráiganmelo. Yo misma lo he hecho en ocasiones. Y he visto que las salas de urgencia, pues están a veces las personas ahí en el suelo. Sí, con un suero o con algún tipo de atención, pero no en la camilla o en la cama en que deberían estar. Ni siquiera en una silla donde también muchos se la pasan horas y horas. Uno o dos días sentados en la misma silla. Y además tienen que obtener la ficha y otras varias cuestiones. Yo considero que una de las cosas que tendrían que mejorarse urgentemente en este país es precisamente esa salud integral, esa salud bien proporcionada que incluya los medicamentos gratis para los asegurados. Y a bajo costo, diría yo, a muy bajo costo con los genéricos, por ejemplo, para toda la población. Me parece a mí un crimen que la gente no pueda tener salud y seguridad social pareja. Todos en este país deberíamos tenerlo. Y sin embargo, usted anota y con mucha razón, algo que no fue lo contemplado cuando se creó el instituto. Que no hay abasto suficiente de medicamentos, de materiales de curación, de camas disponibles o de mantenimiento inclusive de muchas de sus áreas. Con lo cual los pacientes no tienen totalmente la atención adecuada. Sigue siendo una gran institución. Sí, yo creo que si el IMSS decayera o como algunos han dicho, se privatizara, esto implicaría casi una revolución. Porque el IMSS al paso de su vida ha atendido a millones de personas en todas las áreas. Y hubo una época de oro, diría yo, con el licenciado Ortiz Mena, precisamente, en donde construía clínicas, hospitales, extendía. Mi padre hablaba mucho de la extensión al campo que le tocó a él encabezar. Y que consideró realmente una tarea de excelencia, llevar a los campesinos, a los ejidatarios, organizarlos para que pudieran tener acceso a esta seguridad social, también en el campo, también en el área rural, no solo en las áreas urbanas donde normalmente hay más servicios. Y que hubiera esa calidad y esa calidez de la que tanto se habla en la atención médica. Y hace rato mencionaba usted algo que yo recuerdo muy bien, no solo con mi mamá, digo, perdón, no solo con mi papá, sino también con mi mamá. Su maletín negro, con su baumanómetro, su fonendoscopio, las medicinas más frecuentes, jeringas, lo necesario para las primeras formas de atención. Y caminando, a veces en medio de la lluvia, mi madre al principio sin automóvil. Y recorrer allá las zonas de Tetepilco y de Iztapalapa, porque ella respondía a una clínica por aquel... Realmente en Lodazales por allá. Lodazales. Se quitaba sus zapatos y se ponía unas chanclas de goma. Y así, caminando, iba hasta donde estaban, a veces, covachas. Y entonces lo que hacía era no solamente ayudar en la parte médica, sino ayudarle en cuestiones de cómo alimentar al chiquito, o cómo tener algún otro tipo de asistencia. Y mi padre se preocupaba mucho por ese tipo de personas. ¿Cómo llevarles la atención? Por eso es que después, y creo que lo vamos a hablar al final, ideó esta red de cadenas de hospitales y de un centro de referencia del hospital de Culhuacán, originalmente el Country Club, que pudiera dar atención a las familias no atendidas ni por el IMSS, ni por el Issste, ni por la Secretaría, exactamente marginadas, y poder formular un nuevo esquema de seguridad social y de atención médica para esas personas. Porque realmente parte el corazón. Y eso que usted decía nos lastima a todos. Que se hayan deteriorados los servicios, que no veamos el mantenimiento adecuado, que no haya suficientes clínicas o hospitales, sobre todo en las zonas más alejadas. Yo creo que es un asunto a resolver con prioridad. El presidente Peña Nieto ha dicho que va a asegurarse la salud y la seguridad social para todos. Esperamos que ese propósito se pueda cumplir durante este lapso de gobierno y que continúe hacia los siguientes. Este es un asunto que no debe interrumpirse con el cambio seccional. Es que es de seguridad nacional, pues. Claro, por supuesto. Así de simple, es de seguridad nacional. Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, ¿qué debería de retomar el actual gobierno en materia de filosofía de la medicina, de filosofía del trabajo, en materia de identidad nacional, de lo que hizo su papá el doctor Manuel Moreno Islas, en el seguro social, en el Issste, en esta red de hospitales alternas? Yo creo que hay mucho que se puede rescatar. Es nada más cuestión de voluntad, de querer hacerlo y dejar a un lado celitos y esas cosas, ¿no? Sí. Sí, mi papá pensaba en que las instituciones de salud y seguridad social deberían integrarse y hacer un armado en donde los hospitales, las clínicas, los médicos pudieran realmente colaborar y atender de manera abierta a la población. Esto ha resultado enormemente difícil. Había un director médico que cuando le dije yo algo así, cuando estaba en programación y presupuesto, me dijo, ¿cómo cree la confianza de los pacientes está en el aguilita? Dije, no, doctor, la confianza de los pacientes está en la atención de los médicos. El esquema básico es el médico y la enfermera que los atienden directamente, que se informan no solamente de la enfermedad local que tenga, sino del contexto de su cuerpo y el contexto familiar, claro, la parte emocional, la parte anímica, que tanto influye en las enfermedades que cada vez se conoce más, el impacto que tiene lo anímico y lo emocional en la salud física y cómo somos un organismo integralmente visto y a veces nos arreglan un ojo pero nos descomponen el hígado o el estómago. Generalmente el estómago. Causa y efecto. Entonces, ¿qué recogería yo su interés en servir, su interés en conocer al paciente? ¿Qué le ocurre integralmente? ¿Qué le duele? ¿Por qué le duele? ¿Y de qué manera darle la atención total, calibrada, bien especificada que requiere ese paciente? Segundo, que institucionalmente se pueden resolver esos problemas. Que si se asignan los recursos de manera honesta, de manera honrada, que si se organiza a los médicos, como los organizó él en todo el país, en las famosas cajas médicas regionales, puede hacerse, puede lograrse con la colaboración de la parte básica.